buenas people acá les traigo unos dos glitches que se encuentran en tierras prohibidas pero antes que nada no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que bueno vamos con los dos glitches que hay acá en tierras prohibidas obviamente en uno de ellos tenemos que estar de noche ya que va a aparecer un enemigo la caballería nocturna vamos a tomar por este camino que es donde se encuentra justamente este enemigo no les voy a mentir no es un glitch sencillo van a tener que tomarle digamos la mano con el tema de salto pero si se les hace muy complicado matarlo este glitch es sumamente efectivo fíjense ahí está no me ve todavía ahora sí vamos a ir justamente por acá donde esta columna destruida y vamos a aplicar el primer salto acá hacia la izquierda luego el doble salto y empezamos a espamear el ataque del arma este glitch funciona de la misma manera que el glitch que les traje anteriormente al canal con el ave de ritual fúnebre así que como ven nos vamos metiendo a través de los diferentes decorados el juego porque les digo que tiene que saltar inclinándose sobre la izquierda porque si lo hacen un poco hacia la derecha o más centrado van a empezar a cuando vayan cayendo va a llegar a un punto que no van a rebotar o se van a deslizar sino que se van a morir directamente así que seguimos espameando el ataque del arma este glitch igualmente está orientado a a personas que tienen un nivel más bajo que se está complicando o matarlo ya que de otra forma siempre les voy a recomendar que lo que lo maten de la de la manera normal digamos pero no está de más mostrárselos para que lo vean así que como verán seguimos espameando el ataque del arma va a llegar un punto en que vamos a ver esto justamente que nos da runas nos informa enemigo abatido y obtenemos lo que nos da ceniza de guerra tajo fantasma obviamente después volvemos a la gracia no acá viene una animación un poco por por qué costó al principio de una vez que uno le agarra la mano ya justo el punto donde tiene que saltar ya se hace más sencillo la siguiente está también acá en tierras prohibidas justamente cuando llegamos al elevador de rol es donde antes de cuando vamos ingresando a esta a este lugar digamos nos va a atacar una gárgola que es bastante dura bueno hay un glitch que nos va a evitar digamos confrontar con ella y matarla de la misma forma que hicimos con este enemigo de la caballería nocturna fíjense ahí aparece fiel de la hoja negra nos vamos a dirigir justamente donde se ve esa piedra vamos a subir arriba de la piedra y ahí justamente aquí doble salto y volvemos a espamear el ataque del arma este es bastante mucho más sencillo ya que no hay un punto específico de saltar hacia la izquierda para poder encontrar justamente el lugar donde vamos a ir descendiendo y pasando a través de los diferentes escenarios de la pantalla sino que acá con el doble salto bien sobre el centro directamente vamos a ir espameando el ataque del arma de la misma forma que el hecho anterior les vuelvo a reiterar este glitch está orientado a personas que tienen poco nivel a personas que se les está complicando el matar tanto a él de la caballería nocturna como a esta gárgola o directamente a personas que no quieren estar batallando con estos dos enemigos y lo quieren hacer más fácil de la otra forma como siempre les recomiendo que lo maten de la de la manera natural o sea dándole madrazo ahí fíjense empiezan a aparecer ya esas esos indicios de que estamos teniendo runas enemigo abatido y obviamente nos dropea sus dos armas volvemos a la gracia del comienzo y ya hemos eliminado a dos personajes con dos liches acá saludamos a nuestra amiga y bueno gente espero que les sirva que les sea útil como les dije al comienzo no se olvide darle a la campanita para que les informe de fin y futuros vídeos darle like si les pareció útil y no se olviden de suscribirse nos estamos viendo gente de mi nombre es julio y